¡De pa' arriba, de pa' arriba! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Hualo, corteado! ¡Pasa, pasa, 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 porque pasa, pasa, hijueputa! ¡Pasa, porque pasa, pasa! ¡Corteado, hijueputa, pasa, porque pasa, pasa! ¡Ave María, papito! ¡Me vas a secar a la viola, porque está por miedo, viajando! ¡De allá atrás! ¿Qué hay que hacer? ¡Cogerla de pa' arriba y dejar con solo! ¡Por eso! ¡Usted la aco es aquí corteado y después llegue y ¡plum! ¡Con el mismo esposo, pal! ¡Pero usted la aco de frente! ¡Corteadito, corteadito! ¡Eso, hijueputa! ¡Así es! ¡Eso, eso! ¡Me lo hiciste mucho trabajo hoy! ¡Me dio, me dihela! ¡Ya, mi Dios! ¡Yo que cargué el jolta, ojo! ¡Ey, ella la metió como era! ¡Ya, ya, que me pasó el destino!